Vimos las dos que se había desvelado Intentar olvidar quién se había olvidado Terminamos el carro haciéndolo Y al terminar tibujo Como un corazón en el mar Pero tú, 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 ponés aquí Tú, 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 ven, te encuentro Y este tatú Cuando no puedo aguantar nada más, papi Siéntate tú, hey ¿Cómo olvidar lo que hicimos? Entre donde igual que ya te vino Soltándome el pelo Tú mirando como me despido Y si te quedas lo que quieras yo Papi, tú, ven en el mar Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienen mal Y no te olvides de frente Pero conmigo es indiferente Tú eres lo único que te merece ¡Aquí está lo único que te ha ido a la vida! ¡Aquí está lo único que te ha ido a la vida! Pero conmigo es lo único que te ha ido a la vida Y no te olvides de frente Y no te olvides de frente Siento antes que todo se va a poder Y si se la dan conmigo, ¿cómo no? Tengo el pito de chile A pieza de forma no tiene frío Aunque no me llamo Gigi Yo quiero ser tu mí Que sola me llaman papi Solo me al fin Yo pensamos en la cama Y los amo como Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Pero tú, tú, tú Cuando tú no es morir Es el tú Cuando no puedo Banda mamá Patricio No hay razón Esperándome ¿Cómo olvidar lo que hicimos? Entre broma y batería Te brindó Llamo a las dos Que se había desvelado Intentar olvidarme Se había olvidado Terminamos en el carro Haciéndonos Y al terminar Dibujamos Corazones en el par Pero tú, 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 tú Con esa actitud, tú, tú Me quedo Cuento con el morir Y ese tatú Cuando no puedo Aguantar mamá Papi Siempre estás tú Hey No me olvidar lo que hicimos No me olvidar lo que hicimos Y no Se usamos mal Pero tú mirando Mamá No me olvidar lo que hicimos Si te quedo lo que quieras Yo Papi Tú me tienes Más Quiero tenerte de frente Pa' que me digas Cómo se sienta Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienen Más Y otras baby me tienten Pero pa' mí Es indiferente Tú eres lo único diferente Es que me hago más Pero me lo sé también Y voy a hacer que ese culo Se sienta el burro a callar Aunque sea una psycho Por ti explotó la canción